Dicen que por ahí Aún preguntes por mí Ain't not too much to say Gané cuando te perdí Don't say too much Ya está de más Me he cansado de intentar Cause we don't speak the same language Don't say too much Ya está de más No lo volveré a intentar Cause we don't speak the same language A ver, dime cuántas eran Déjame saber No voy a regular por ti Con otra mujer No está en mi carácter Yo no bajo de nivel Yo mismo lo sabe que yo no pienso Forbid The ones they did me Had been getting to my head, yeah Lying to protect, yeah Always what you said Favor In the end, boy, you did me a favor Got my bag up, copped a few acres Este año vengo COVID con los Lakers Don't say too much Ya está de más Me he cansado de intentar Cause we don't speak the same language Don't say too much Ya está de más No lo volveré a intentar Cause we don't speak the same language No duerme bien si te notas Flying on me with the profile Dos o tres mil y en el hotel Máquinas que ni conoces Me fascina Cómo soy sin ti Te imagínate Te imaginas Aun estando aquí No más drama De ti aprendí Oh, ma, 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 ma Nadie por encima de mí No me he cansado de intentar No me he cansado de intentar Gracias por ver el video.